Bien, ahora sí, los saludo como corresponde. Diputado, gracias por haber venido. No, es un gusto estar en el programa, como siempre. Bueno, hoy, en esta semana hablaba con uno de los candidatos, también a ocupar la presidencia del partido, porque es Sobic, y me decía que, si bien ya se puso la fecha, o se está por poner la fecha, el jueves, mañana van a reunirse justamente para eso, creo que va a ser el 15 de agosto. Me decía que los que de alguna forma decían, estamos preocupados porque no se pone la fecha, era como que lo decían por decir algo, por molestar a la gente de la Junta, porque todo el mundo ya sabía que tenía que ser ese efecto sí o sí. La verdad que podría haber sido al revés, ¿no? Tener reglas de juego claras, no tener que suponer nada. Nosotros iniciamos la campaña con La Globa, un centro de atención al votante, asumiendo que el 22 de agosto era la última fecha que tenía el partido para hacer las elecciones, para renovar las autoridades del 6 de septiembre. Era lógico que sucediera esto, pero lo que estuvimos planteando permanentemente es que se fijaran las reglas claras, porque hay que conseguir avales, hay que armar las listas. Nosotros estamos trabajando, pero habrá otros que se habrán quedado esperando el llamado. Así que en eso creo que nos anticipamos y dijimos la fecha va a ser el 22 de agosto y ese es el momento en que tenemos que elegir las autoridades. José, ¿no hay forma de que esto se pueda armar en una mesa grande? O sea, que en lugar de ir a esta llamada elección, una vez ya conocida la fecha se puedan sentar todos los actores y decir, bueno, a ver, vamos a una elección, nos juntamos todos, digo, Luz a PAC, los intendentes por un lado, Jorge Sobi por otro, José Brillo por otro, eso ya es imposible, están absolutamente lanzados. Es absolutamente imposible. Hoy hay conceptos muy fuertes que nos caracterizan a nuestro espacio, el tema del recambio dirigencial es uno, el tema de darle vida al partido, de generar actividad política, de tener un movimiento popular neuquino que no lo saquemos de una caja cuando hay elección y luego lo volvamos a poner en una caja, un movimiento popular neuquino que sea independiente y autónomo de los partidos nacionales y de los gobiernos nacionales. Y esto lo hemos repetido permanentemente. Hace tres o cuatro meses lo dijimos claramente. Fuimos los únicos que dijimos que no queríamos a Kirchner en el movimiento popular neuquino. Lo reafirmamos ahora cuando algunos diputados cercanos al gobernador Jorge Sarpac hablan todavía de una posibilidad de alianzas con Kirchner el año que viene. Creemos que Kirchner no respira los conceptos de nuestro partido en cuanto a defensa, respeto de las provincias, los gobernadores, del sistema federal, de la coparticipación, del precio del gas. Creo que la informalidad caracteriza a este gobierno nacional. Y si no veamos lo que pasó la última semana cuando viene el expresidente Kirchner, que es diputado nacional como yo, y le hacen un agasajo con 400 empresarios, donde ya se visualiza que él es candidato a presidente de la nación, acompañado de ministros del gobierno nacional. Esto me parece que es un disparate desde el punto de vista de la formalidad. Y nos está diciendo de qué manera se maneja este gobierno. Esta informalidad se ve reflejada también en lo que pasó con el embajador de Venezuela, donde el ministro De Vido dice que tenían una embajada paralela porque el embajador se dedicaba a los cócteles y a la fiesta. Me parece que esto es lo que refleja este gobierno nacional, que es improvisado, que no tiene planificación y que en realidad no respeta el sistema federal. Por eso mal podríamos tener una asociación política con el kirchnerismo. José, yo de eso quería hablar al final. Ahora vienen algunas preguntas. Pero primero quiero terminar con el tema de las internas. ¿Cuál es la diferencia o qué diferencia la lista celeste de las otras listas, sin contar la de los intendentes que todavía no sé si va a participar o no, y además te sumo una pregunta más? ¿Los intendentes podrían estar dentro de la lista celeste? Yo estoy convocando a los intendentes y he sido el primero en convocarlos a formar parte de una lista de consenso. En el mes de febrero yo dije que si los intendentes eran capaces de conducir una lista de consenso, yo los seguía. Hay documentación pública respecto a ese tema. Pero los intendentes empezaron a postularse y entonces aparecieron pintadas de Marcelo Pieroni, o de Raúl Bética, o en todo caso se mencionaba a Walter Fonseca, o al mismo Edgardo Zapag. Más allá de Luz Zapag. O sea, creo que primaron sus intereses personales y no el interés en conjunto. A partir de ese momento fue la convocatoria de Jorge Sobit que me hizo para que yo formara parte de un acuerdo, que era un acuerdo de dirigentes. En ese momento le dije que no, que yo quería crear un espacio dentro del partido que refleje recambio dirigencial, que refleje actividad política, seccionales y centros de distritos en todos los puntos y rincones de la provincia, y la autonomía de la cual estábamos hablando. Esto no es compartido por el resto de los candidatos. Luz Zapag, por ejemplo, el tema este de la autonomía, deja mucho que desear su posición con relación al gobierno nacional. Jorge Sobit, de punto de vista del recambio dirigencial, también es vulnerable porque en realidad él se está presentando, y lo digo con respeto, como candidato a presidir el partido cuando dentro de los 12 últimos años, 10 años presidió el partido, y tenemos un movimiento popular neoquino que más allá de haber ganado la gobernación o algunas intendencias, deja mucho que desear desde el punto de vista que hemos perdido espacio político, que hemos perdido municipios importantes. El 80% de la población de la provincia de Neuquén está gobernado por partidos de la oposición y casi perdimos las elecciones en el 2007 con Jorge Zapag, si no hubiera sido porque tres partidos chiquitos, aliados del movimiento popular neoquino, nos dieron 10.000 votos para que pudiéramos ganar. Si no se entiende esto, si no se entiende... ¿No es que eso tiene la culpa Sobit? No, yo digo que es responsable Jorge Sobit, como es responsable Jorge Zapag, porque él está en la convención, y también Luz Zapag. El único que no está en el partido soy yo. Hoy, hablado del recambio dirigencial... O sea, de mal manejo del partido. Vos los que estás, de alguna forma, diciéndome que se ha manejado mal el partido durante todo este tiempo para ver, de haber ganado en algún momento todas las intendencias, hoy estar con muy pocas intendencias dentro de la República. Yo digo que no se ha generado acción política, no se le ha prestado atención al partido, no se ha defendido los intendentes, no se ha dado instrucción a los concejales, no se ha administrado bien el movimiento popular neoquino. Si no, hoy no estaríamos hablando que el partido no tiene dinero para hacer una de las cosas que los distingue al movimiento popular neoquino, que son las elecciones partidarias. Hoy dice que no tiene dinero el partido, pero hay 1.500 cargos políticos que tienen, de acuerdo a la carta orgánica, que aportar un tributo al partido, que significarían, lisa y llanamente, 150.000 pesos por mes, que no están para poder tener hoy una elección partidaria. Entonces, el tema de la administración, el tema de cambiar la relación con la sociedad en su conjunto, de que tengamos un partido amigable, esto implica básicamente un recambio dirigencial. Yo vine a decirle en una entrevista que tuve con él esta semana, que Quisner es el gran estafador de la provincia de la Uquén y que él estuvo dos años callados. Yo en ese momento me preguntaba, digo, Luis no estuvo dos años callados, esto lo decía permanentemente. Yo lo dije permanentemente, he sido de alguna manera testigo de cómo se han vulnerado las instituciones en el país, el tema del Banco Central, el tema del Congreso. Creo que la confrontación que ha generado siempre este gobierno nacional sobre los distintos sectores, el campo, la iglesia, bueno, los distintos actores que hoy deberían estar fortalecidos para tener un país distinto, ¿no? Se habla de que crecimos a un determinado porcentaje anual, pero en realidad el mundo creció al doble y nos perdimos una enorme oportunidad. Yo no comparto la política del gobierno nacional ni del Quisnerismo. Lo que sí dije en mi campaña es que no era Quisnerista, pero tampoco era fundamentalista desde el punto de vista del anti-Quisnerismo. En todo caso, compartiré las cosas que se hicieron bien, porque hay cosas que se han hecho bien, por ejemplo, el tema este de lograr que las amas de casa tengan una jubilación, o el tema de las empleadas domésticas que tienen una contención, o las jubilaciones, o la asignación universal por hijo. Me parece que son cosas positivas que han sido, de alguna manera, realmente contrapuestas con las actitudes de confrontación que tiene permanentemente este gobierno.